¡Esto es la entrevista con Raúl Valladares! El mundo está cambiando, por eso te damos internet más veloz en tu paquete residencial. ¡Claro Hogar presenta! Las derrotas abrumadoras en las elecciones generales de 2013 y 2017 relegaron al Partido Liberal como la tercera fuerza política en el país, tras ser por varias décadas parte del bipartidismo que gobernó Honduras. De cara a los procesos electorales que tendrán lugar en marzo de 2021, las expectativas en este histórico instituto político de encontrar a esa figura carismática que logre levantarlos de entre los muertos y hacerlos pelear cara a cara con el Partido Nacional y Libertad y Refundación se mantienen a flor de piel. Hace dos días, el actual presidente del Comité Central Ejecutivo del Liberalismo, Luis Zelaya, lanzó oficialmente su precandidatura para intentar buscar su revancha, tras el escalabroso fracaso de las elecciones generales celebradas en noviembre de 2017, en las cuales apenas logró cosechar poco más de 300.000 sufragios. Sin embargo, tomando en cuenta de que las últimas encuestas señalan de que más del 50% de la población hondureña aún no tiene definidas su afiliación partidaria. Las esperanzas centradas en nuevos candidatos que surgen en el Partido Liberal, con ideas frescas y sin tanto recorrido en la sucia política, permanecen intactas. Entre ellos, resalta el empresario de la zona norte del país, autodenominado como el asador de pollos, Roberto Contreras, quien es dueño de una de las más importantes cadenas de restaurantes en el Valle de Sula. Contreras desea ser la persona que acabe con el dominio gachureco en el poder, por lo que hace cinco meses manifestó su intención de buscar el máximo curul de la nación bajo su corriente interna renovación liberal, la cual tiene como premisas fundamentales la unidad, el trabajo y la honestidad. Pese a que tiene más de 40 años de ser liberal, fue hasta en las elecciones internas de 2013 que decidió participar en política al postularse a un cargo de elección popular, del cual al final solo alcanzó una regiduría al perder frente al candidato del movimiento de Yanni Rosenthal. No obstante, su paso por la Corporación Municipal de San Pedro Sula en 2014 solo duró tres meses, ya que decidió dejar vacante el cargo por considerar que existían prácticas inmorales por parte del alcalde nacionalista que sigue vigente en el puesto hasta la fecha. De esta manera, Contreras intentará dar ese golpe de autoridad ante los jaudíos del liberalismo bajo una nueva receta que permita ese relevo generacional que desde hace años piden a gritos los leales simpatizantes del Instituto Rojo, Blanco y Rojo. El mundo está cambiando, por eso te damos internet más veloz en tu paquete residencial. Claro, Garof presentó. Buenos días, bienvenidos a la entrevista de Canal 11 y Radiovisión Honduras. Es un gusto saludarles. Hoy, 16 de septiembre, ha habido mucho movimiento político ayer en el Partido Liberal de Honduras y también en Nacional en los actos de la independencia. Tito Azfur, alcalde de Tegucigalpa, reafirmó que va a buscar ser presidente primero ganando la interna en un movimiento del Partido Nacional y luego en las elecciones generales. El alcalde de Tegucigalpa y el alcalde de San Pedro, las dos principales ciudades, ya están en la política. Otra vez. Tito va a aspirar a ser presidente, el señor Calidonio a ser alcalde por tercera vez en la capital industrial del país. Bien, ahí están. También anunció Gianni Rosenthal a sus cercanos colaboradores que en los próximos días estará oficializando su candidatura, su precandidatura para buscar ganar el apoyo de los liberales y convertirse en candidato presidencial. También la señora Suyapa Figueroa, la presidenta del Colegio Médico, se anuncia, va a buscar una precandidatura en el Partido Liberal. Hay muchos movimientos ya en el Partido Liberal, entre ocho y nueve. Más adelante voy a ir detallando. Pero uno de los empresarios exitosos del norte del país ha decidido hace algunos meses, como bien decía Ivette, y en este reporte de Carlos Zelaya, lanzarse a buscar la candidatura del Partido Liberal. Está conmigo don Roberto Contreras, que es el líder del movimiento Renovación Liberal. Los saludo, don Roberto. Buenos días desde San Pedro Suta. Buenos días, licenciado Raúl Valladares. Placer saludarle esta mañana, el 16 de septiembre. Agradezco la invitación y quiero saludar también a don Carlos Sandoval, nuestro asesor político. Y creo que muy pronto se va a conectar también nuestro primer diputado por UATAN, el ingeniero Edil Méndez. Muchísimas gracias. Quiero aprovechar también el espacio para saludar a todos los maestros en su día, que hoy se celebra el día del maestro. Y quiero mandar un abrazo cariñoso a mi maestra allá en Choloma, a Lourdes Llanes, que fue la maestra que me sacó de sexto grado en la Escuela de Pueblo Nuevo, la Escuela José de Cirio del Valle. Profetora, que se reponga muy pronto de salud. Grato saludarle y aprovecho también para saludar a todas nuestras bases que están trabajando fuertemente en esta precandidatura. Gracias por la invitación, licenciado. Y yo estoy también aquí en Tegucigalpa en reuniones políticas. Gracias. Sí, un saludo también a don Carlos Sandoval, que entiendo es el asesor de la campaña de renovación liberal. Don Carlos, buenos días. Buenos días, licenciado Valladares. Un placer poder dirigirnos a la nación por este poderoso medio de comunicación y estar formando parte del set con el próximo presidente de la República, don Roberto Contreras. Solidarizarnos con todos los hogares hondureños, aquellos que han perdido un ser querido en esta pandemia y las personas que han perdido todo hoy en el sector de Tegucigalpa por este clima que nos está afectando. Así que interesante programa. Gracias por la invitación. Creo que hoy es una oportunidad para que el pueblo hondureño vea ese relevo generacional dentro del Partido Liberal y las propuestas que trae el próximo presidente de este país. Sí. Don Roberto, ¿qué lo motivó a buscar esta precandidatura en el Partido Liberal de Honduras? Bueno, nosotros somos de cuna liberal, licenciado, y tenemos una militancia de 40 años en el partido. Creo que los hondureños que nos dimos el abrazo el 31 de diciembre de 2019, sin lugar a dudas, a partir del 15 de marzo cambiamos, pues esta pandemia y los confinamientos acabaron con gran parte de los empleos y también con los emprendimientos. Ver los cobros abusivos de la energía eléctrica, los atropellos que nos causan. A nosotros, en alguna medida, pues también nos motivó a levantar esta bandera, pues hemos sido luchadores contra los térmicos también respecto a el recibo de energía eléctrica que estamos pagando, que consideramos que solo es un promedio y no es el consumo nuestro. Buscar la precandidatura a la presidencia de la República es un trabajo arduo. Tengo cinco meses con un equipo de trabajo en los cuales manejo cinco días a la semana. En cinco meses he manejado 40 semanas y he puesto cerca de 60 mil kilómetros en el vehículo visitando todo Honduras. Y hoy me doy cuenta realmente que es acertada la decisión de buscar la precandidatura a la presidencia de la República dentro de nuestro partido. Pues mira un país rico, mira un país hermoso, mira un país bello y que lamentablemente está siendo gobernado de una forma no objetiva, no correcta. Y esas son las situaciones que estamos pasando. Nosotros los emprendedores estamos pues en este proyecto de renovación liberal buscando la presidencia de la República en nombre de todos los albañiles, en nombre de los que andan en bus, en nombre de los que anduvimos en bicicleta, en nombre de los que andan en la escuela o en el colegio de noche para poder alcanzar un título de educación media y salir adelante. Honduras es un país definitivamente con muchas oportunidades. Lamentablemente creo que no ha surgido todavía ese líder de las entrañas del pueblo, ese líder que vuela a pueblo, ese líder que viene de cuna humilde y que puede demostrar con trabajo y esfuerzo, que sí podemos salir adelante. Yo me llamo Roberto Contreras Mendoza, tengo 59 años, estoy felizmente casado hace 33 años, tengo cuatro hijos y tengo una licenciatura en ingeniería. Al igual que ocho millones de hondureños usamos el ingenio para buscar los alimentos y ver cómo pagamos el recibo de energía eléctrica todos los días. Los hondureños nos hemos hecho ingenieros todos, algunos ingenieros en soluciones alimenticias para ver cómo solucionamos los problemas de alimentación. Y también tengo una maestría y doctorado en la Universidad de los Tropiezos de la Vida. Me he caído 30 veces y me he levantado 31 veces. Por primera vez, licenciado Valladares, un prófugo de la cárcel busca la precandidatura a la presidencia de la República, porque yo estuve preso en la cárcel de la pobreza por 30 años. Pero mediante esfuerzo, trabajo y lucha logré encontrar esa llave. Esa llave con la cual pudimos vencer la pobreza, sacar nuestra familia adelante y establecer un emprendimiento que ahora genera más de 250 empleos. Y esa es la misma llave que queremos llevar a casa del gobierno. Para enseñar a los hondureños que sí podemos salir adelante con esfuerzo y con trabajo, pero sobre todo con un gobierno transparente, con un gobierno honrado, de honestidad y de trabajo. Eso nos motivó a nosotros a entrar en este proyecto y estamos definitivamente muy motivados y siguiendo con nuestro trabajo fuerte hoy en Tegucigalpa, mañana en Choluteca, el viernes en La Ceiba y el sábado también en San Pedro Sula, ya con nuestra planilla casi armada. Hábleme un poco de la persona de Roberto Contreras. Usted es originario de Cortés, la primaria donde la pasó, un poco de sus estudios, de sus vivencias con sus padres, con su familia. Usted habla de, y la mayoría de los hondureños conocemos, de las dificultades que se viven en este país. ¿Y cómo también surgió en su mente, en sus ideas, convertirse en empresario y cómo surge esas empresas? Bueno, nosotros, licenciado, siempre hago la broma que nosotros estudiamos en tres escuelas privadas. Una era privada de luz eléctrica, otra era privada de merienda escolar y otra privada de agua. Nosotros estudiamos en cuatro escuelas públicas en San Pedro Sula. Estudiamos en el D. El Carmen, estudiamos en la Escuela República de Cuba, estudiamos en la Escuela de Sabio Fiayos y finalmente nos graduamos por azares de al destino allá en Choloma, donde el día de mañana se cumplen 45 años del huracán Pipi, de donde nos tuvimos que venir nosotros prácticamente damnificados a vivir al barrio Zunceri. Nuestros orígenes son humildes. Fue impregnada nuestra vida por nuestra madre. Imagínense una madre soltera con cuatro hijos de trabajo en ese tiempo, allá por 1960 cuando nací yo. Ella se queda con cuatro niños y resulta ser que le toca trabajar de oficios domésticos por un lempira diario para poder darle de comer, darnos de comer a nosotros más una pinta de leche. Mi hermana Rina, que tenía cinco años, hacía las veces de madre de Roberto Contreras, su servidor, y de mi hermano Rolando Contreras. Mi hermano René tenía seis años. Y la vida nuestra es la estampa realmente de lo que se vive en muchos hogares hondureños. Nosotros conocimos la pobreza, pero nosotros nunca fuimos pobres. ¿Por qué razón? Porque la pobreza, sin lugar a dudas, es un estado mental. No tener dinero es un estado temporal. Para nosotros fue temporal esto de vivir en la adversidad. Y es en la adversidad donde realmente se forjan el corazón de los emprendedores. Es una adversidad donde nadie cree que se puede salir adelante. Ahí es donde los emprendedores nos damos cuenta que, aunque el ascensor al éxito esté dañado, todavía nos quedan las escaleras. Y que muchas veces, para poder ver las estrellas, hay que perder el techo. Y algunas veces tuvimos que arrancar las láminas para poder ver las estrellas y darnos cuenta que sigue siendo nuestro país un país de oportunidades. Y aquí estamos. Mostramos zapatos, vendimos periódicos, le hicimos de todo. Pero salimos adelante. Este es el esfuerzo y esta es la disciplina que queremos llevar como gobierno nosotros. Hablar de la infancia nuestra respecto a las adversidades no es en ningún momento querer causarle lástima a nadie porque nosotros logramos vencer la pobreza. Porque siempre he creído que la pobreza no es la primera visita que recibe el hondureño a su casa, sino la pereza. Si usted quiere espantar la pobreza de su casa, solo espante la pereza. Y en combo saltarían por una ventana ambos. Así es que nuestra vida fue marcada así. Y cuando yo miraba graduarse a mis hijas en las universidades y que yo fui con pies descalzos a la escuela, pues hasta los 14 años me compré un par de zapatos y a los 19 años compré mi cama para dormir. No podía creer el hecho de que un muchachito que caminaba 22 kilómetros de la aldea del Carmen a Choloma, buscando el camino del éxito para sacar cuarto grado, podía estar graduando de una hija en una prestigiosa universidad. Eso marcó nuestra vida y por eso creemos que podemos hacer algo por el gobierno. Podemos hacer algo por nuestra patria. Porque venimos de las entrañas del pueblo y hablamos los dos idiomas. Hablamos el idioma del pueblo y hablamos el idioma de los emprendedores y podemos sacar adelante el país. Claro que podemos hacerlo. Sí. Don Carlos Sandoval, ¿qué ha pensado? ¿Cómo va a estructurar esta campaña? ¿Cuál es la oferta que presentará el movimiento Renovación Liberal que postula don Roberto Contreras para captar primero el voto liberal, que hay cerca de nueve precandidatos ya, y en caso de ganar la interna, lograr el voto de la población para que el señor Roberto Contreras pueda ser presidente del país? Hay una particularidad, licenciado Valladares, en este movimiento, que este movimiento es de todo el pueblo, especialmente de los liberales. Nos sentimos muy alegres porque tenemos un precandidato a la presidencia con las características particulares que ha mencionado don Roberto, un hombre de pueblo, un hombre que se identifica con el emprendedor del mercado, con el barbero, con el zapatero, con el albañil, con el peluquero, con todo aquel que anda viendo cómo ingenia día a día poder llevar el pan a su mesa. Eso nos facilita mucho el trabajo, porque hoy por hoy es un movimiento que va en orden ascendente y no se detiene y no se va a detener hasta que llegue a casa de gobierno. Todo el mundo se suma, son cientos de personas diarias llamando, queriendo formar parte de este movimiento liberal. ¿Cuál es la propuesta que le damos al liberalismo? Le damos una propuesta de unidad, trabajo y honestidad. Un tren de la unidad que va saliendo de la costa norte, que viene por todo ese sector, por valles y montañas, y que sin duda alguna va a llegar con honestidad, con responsabilidad, con integridad y con eficiencia a ser un gobierno muy próspero para este país. Vamos a someternos ahorita a una elección interna. Vemos un partido liberal dinámico donde hay varias corrientes y cada precandidato tiene sus características individuales y eso nos gusta, nos agrada, porque es una competencia sana. Creemos definitivamente que desde 1982 a la fecha no ha existido ningún precandidato o un candidato a la presidencia con las características de don Roberto, sin desmeritar a nadie porque todos ellos tienen sus cualidades. Pero creo que es el momento real ahorita de que el pueblo se vea representado en un hombre como don Roberto Contreras. Entonces nos está facilitando el licenciado Valladares esa alegría, ese fervor del liberalismo en unirse a estas filas. Hoy por hoy, prácticamente en cuatro o cinco meses de trabajo, tenemos estructurado ya el 80% del país y solo es cuestión de afinar detalles para que podamos presentar el 100% de los requisitos que está pidiendo el glorioso Partido Liberal de Honduras, someternos a una campaña interna que sin duda alguna va a ser una fiesta cívica y creemos en Dios y en el esfuerzo de todo el pueblo que nos vamos a ver favorecidos con el voto del Partido Liberal. Una vez pasando ese escalón, redireccionamos la estrategia, analizamos y afinamos en detalle con todo el equipo cuál va a ser el impacto que vamos a generar en una campaña general y poder ganar la presidencia. Creo que el país está a las puertas de ver algo histórico donde un hijo del pueblo, pueblo va a ser presidente de este país sin duda alguna para poder cambiar los destinos del mismo. Sí, don Roberto, ¿cómo se convierte en empresario usted? Bueno, yo no soy empresario, licenciado Valladares, yo soy emprendedor porque generalmente los emprendedores somos los que forjamos las empresas y empresarios son los hijos que la heredan. Mis hijos son empresarios, yo seguiré siendo emprendedor y si lo vemos a lo largo y ancho de la república es muy fácil que un emprendedor se convierta en empresario, pero es más difícil convertir a un empresario en emprendedor porque los emprendedores nacemos en las adversidades, como le decía, y nacemos en medio de todas las dificultades y es ahí donde nos forjamos nosotros, en ambientes hostiles donde muy pocas personas creen que podemos salir adelante y así está el 80% de la economía de Honduras forjada por emprendedores, por tal razón hay una distancia totalmente enorme entre los emprendedores y los empresarios. Cuando vino la pandemia, nosotros como emprendedores cosa fácil era habernos aferrado a nuestra chequera para dejar a nuestros muchachos de repente sin sustento económico, pero este corazón de emprendedor me hace sentir que los esfuerzos que hicieron los jóvenes que están dentro de nuestra empresa son los que me han sacado adelante a mí y son los que me ayudaron a educar a mis hijos y a que yo tenga una vida mejor por tal razón. Cerrado nuestra empresa por tres meses nosotros logramos honrar cerca de 10 millones de lempiras de planilla para que nuestros muchachos no tuvieran que pasar necesidades. Este es el corazón de emprendedor y luego enfrentar dos millones de lempiras de recibos de energía eléctrica que nosotros no habíamos consumido porque estábamos cerrados lo cual tuvimos que honrar también. Yo pienso pues que Honduras está desaprovecha muchas veces las oportunidades de vivir en adversidad para salir adelante pues es la adversidad la que genera la resiliencia en el ser humano la que nos fortalece la que nos hace salir adelante y es ese canto de emprendedor que he llevado los 15 años a escuelas colegios cámaras de comercio y también pues universidades respecto a lo que es emprender porque muchas veces la gente pregunta si emprender es una ciencia o es un arte y resulta ser que emprender ni es una ciencia ni es un arte es el comportamiento de trabajo es empezar y terminar arrancar y concluir básicamente así somos los emprendedores y por eso es que algunas veces el licenciado vaya a dar yo creo que ya los hondureños debemos dejar de ser los hombres del mañana porque todo lo dejamos para mañana generalmente mañana vamos a empezar a buscar trabajo mañana vamos a arrancar ese emprendimiento mañana vamos a empezar a aprender un segundo idioma y ese es el asunto que tenemos nosotros estamos postergando demasiado cuando los hondureños analizamos cuál es la religión de preferencia de nosotros los hondureños si le preguntáramos al público o al auditorio dirían entre la católica y la evangélica pero resulta que hay una nueva religión en el pueblo hondureño que la practica más del 95% de los hondureños y esta religión se llama procrastinación la procrastinación no es más que postergar las cosas importantes que tiene que hacer usted en el día entonces todo lo deja para mañana todo lo deja para mañana y no empieza nunca cuando nosotros analizamos lo que iba a limitar el desarrollo de nuestra empresa eran las naranjas agrias porque nosotros tenía que establecer una plantación de naranja agria pues yo estaba clasificando unas semillas de naranja agria para sembrar unos árboles y se me acercó una persona y me dijo ¿qué está haciendo don Roberto? le digo bueno estoy clasificando estas semillas para sembrar unos árboles y me dijo lo siguiente ¿y sabe cuántos años se va a tardar usted en cortar una naranja de esas semillas? no le dio 8 años entonces le dije bueno pero si no lo hago ahora van a ser 8 años más un día y sembré los árboles de naranja agria tenemos la finca de naranja agria más grande del mundo que son 24.000 árboles de naranja agria y nosotros cosechamos cerca de 12 millones de naranjas agrias pero si le hubiera hecho caso a esa persona que me decía que iba a tardar 8 años posiblemente todavía estaría esperando sembrar esas semillas para cortar las naranjas y eso es lo que está pasando en nuestro país yo no entiendo cómo los políticos de turno quieren sacar adelante a nuestro país con horas de trabajo de las 9 a las 3 de la tarde cuando yo vengo a la capital me asombro porque digo ahí en San Pedro Sula ya a las 5 de la mañana nosotros andamos buscando la comida trabajando fuerte echando para adelante pero los políticos no la gente que trabaja en el pueblo pueblo sino los políticos que entran a trabajar a las 9 entonces no entiendo ese horario yo me levanto a las 4 de la mañana y la ventaja de levantarse a las 4 de la mañana es que bueno si meto la pata por lo menos nadie se dio cuenta pues puedo arrancar de nuevo mi proyecto y hacerlo bien está consciente de la situación del país hay 10 años de gobierno del partido nacional estamos en medio de una pandemia y pues analistas economistas y cualquier persona sabe que el próximo gobierno va a tener enormes dificultades y va a encontrar a un país con bastantes calamidades de eso de eso que piensa si licenciado yo estoy consciente de la situación y esto hace más interesante el desafío porque cuando les dije a mis compañeritos de escuela que me iba a comprar un par de zapatos se burlaron de mí me dijeron que como un niño pobre se iba a comprar un par de zapatos cuando caminaba descalzo de la aldea del Carmen a Choloma se me ocurrió establecer la primer meta de mi vida a los 11 años que fue comprarle una casa a mi mamá y mis pertenencias solo eran un cuaderno único y mis pies descalzos polvorosos y yo dije le voy a comprar una casa a mi mamá porque yo no quiero que siga y a los 35 años le logré comprar una finca era una situación adversa cuando agarré una parría y la hice artesanalmente y costó 900 lempiras y le dije a las personas voy a establecer una franquicia hondureña se burlaron de mí también y me dijeron que era imposible que se pudiera establecer una franquicia y lo logramos hacer entonces creo que así como puede quedar el país aunque solo quedaran escombros un emprendedor con un equipo de trabajo como el nuestro vamos a sacar adelante el país si Eddie si me colocas el primer video que tenemos ahí tengo dos videos don Roberto ahí está pero pónganle volumen regresen hoy y pónganle volumen pero no primero pon el otro porque este día es cuando le hizo un llamado pon el otro primero lo mejor operación dejamos los power para ir a darte y comer a las personas que están en los hospitales los niños dos huevitos preparados y los chicas para encolchadas no pueden coger tiendas los niños ahí está bien a ver a ver con el otro que están allá ahí 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 parte don Roberto ese es usted trabajando en su restaurante pero también a mí me llamó la atención uno a mí me gusta el arroz chino que usted es cierto y me puede mándenme mándeme el video para ponerlo explíqueme cómo aprendió a cocinar y cómo surge su empresa dice el licenciado que mamá siempre cocinó una hornilla mamá nunca tuvo una estufa entonces a mí me tocaba vender leña y me tocaba encender la hornilla y al calor de las llamas ahí esas llamas del madreado seco para hacer las tortillitas con frijoles y el arroz yo siempre estaba pendiente de mi mami para que ver cómo cocinaba ella y yo aprendí a cocinar de ella porque las manos mías realmente fueron hechas para cocinar tengo el sabor en las manos y eso pues es una bendición de Dios y cierta vez yo estábamos en la mañana por la tarde nosotros habíamos comido absolutamente lo poquito que teníamos y sabíamos que en la mañana no iba a haber que comer pero yo entendí siempre la hornilla yo no sabía que iba a poner mamá ahí entonces iba a ver que pone mamá y mamá trajo los cuatro calderitos que tenía y los puso ahí y yo estaba adentro arreglándome para irme a la escuela cuando salí yo fui a la hornilla y destapé los cuatro calderitos que estaban ahí y solo había agua hirviendo entonces yo le pregunté a mi mamá que por qué había puesto esos calderitos con agua hirviendo si yo sabía que no había comida entonces mamá me dio la lección más grande de mi vida y me dijo yo sé que tú sabes que ahí no hay comida pero no quiero que se dé cuenta el vecino que no tenemos que comer mamá me enseñó a mí y a mis hermanos que nosotros no teníamos que darle lástima a nadie y ese es uno de los problemas grandes que tenemos los hondureños que hemos perdido la autoestima yo siempre le encendía la estufa mamá la la hornilla mamá yo recuerdo que cuando me abrazaba que venía de la escuela su pelo olía a humo a humo de la leña donde hacía la comida entonces yo le hice una poesía a mi mamá y mamá solo sacó segundo grado y la poesía corta dice lo siguiente nunca oliste a sacar tierra solo al humo de la leña de donde me daba de comer mientras los demás me vieron como perdedor tú madre mía me vistes como ganador mamá apostó a que yo iba a ser un ganador así como la mamá de Abraham Lincoln le dijo en su lecho de muerta ya falleciendo le dijo hazte alguien Abraham mamá también me dijo tienes que ser alguien en tu vida y eso es como las madres impregnan nuestra vida de triunfos arrancamos el proyecto con un asador de 900 mentiras siguiendo por escuela colegios universidades regalando pedacitos de pollo el asador solo costó 900 mentiras y luego teníamos unos ahorros yo siempre he creído que el ahorro sin lugar a dudas es la el árbol que da los dulces frutos a las personas si nosotros sembramos el árbol del ahorro en tiempos de crisis como esta pandemia nosotros podemos ir a cortar todavía lo que son los buenos frutos los frutos dulces pero cuando una persona no ahorra los frutos son muy amargos por eso tengo un dicho por ahí que dice que joven que nunca ha ahorrado viejo que termina amargado o joven que pide prestado viejo que pide limosna por eso es muy importante el ahorro para todos nosotros y así fuimos poco a poco estableciendo el emprendimiento hasta que armamos el primer restaurante y la gente le fue gustando nuestra comida fueron tiempos difíciles pero aún los logros más grandes que ha alcanzado la humanidad arrancaron con un primer paso ahí donde está ese video la empresa está cerrada teníamos tres meses de estar cerrados pero siempre la abríamos para llevar alimento a las personas sin necesidad y lo podíamos compartir con nosotros a pesar de haber pagado cerca de 14 millones de rentillas entre planillas y también energía eléctrica que no consumimos después de tres meses de operaciones ya estamos casi en punto de equilibrio gracias a la a la preferencia de nuestros clientes y al saber que no abandonamos nuestros muchachos y siempre estamos prestos para poder colaborar si al escuchar todo esto don Carlos Sandoval que está en la coordinación y el manejo de la estrategia del movimiento renovación liberal como se va a presentar al precandidato Roberto Contreras al pueblo hondureño y específicamente a los liberales en las internas creo que el mensaje que el próximo presidente del país ha dado es un mensaje motivador esperanzador y como le vamos a presentar al pueblo alguien del mismo pueblo el pueblo ya sabe quién es Roberto Contreras el pueblo acuerpa a Roberto Contreras admira a Roberto Contreras la mayoría de la juventud de la niñez quiere ser como Roberto Contreras entonces es el momento histórico realmente sí lienciado solo le quiero aclarar algo yo tengo algún conocimiento de estas cosas es más don Roberto Contreras se ve como una nueva figura en el partido liberal pero tienen que vender más la imagen de don Roberto a nivel nacional porque él es una nueva figura que le beneficia a eso no ha participado en política cuando participó renunció a ser regidor ya dijo el porqué pero esta imagen la tienen que extender a nivel nacional ¿cómo va a hacer que sea conocido en todo el país Roberto Contreras? Bueno estamos viviendo una era tecnológica que nos facilita el trabajo de poder mercadear el producto que en este caso es el precandidato a la presidencia de la república existe muchos canales de comunicación y agradecemos realmente a esta casa de televisión que nos ha aperturado por lo menos la oportunidad de que miles y miles de hondureños nos estén viendo hoy desde la comodidad de su hogar esperemos realmente que no sea la primera licenciado Valladares este trabajo es un trabajo de todos los hondureños nosotros estamos haciendo lo pertinente formando equipos de trabajo a nivel nacional ya estamos afinando las coordinaciones somos miles los que pertenecemos a este movimiento y ese mensaje se está multiplicando don Roberto tiene características empresariales tiene características de valores morales es un político porque eso está siendo política él es un político distinto a lo que la historia nos ha dado es un político que no va a prometer lo que no puede cumplir es un político que se ha forjado en la lucha del pueblo por lo tanto él conoce las necesidades reales de un pueblo no va a venir acá a buscar en internet qué significa la pobreza o hablar con algunos amigos para ver qué le dicen qué es pobreza él ha vivido ahí ha vivido ahí y ha logrado salir de ahí entonces políticamente eso le da una ventaja abismal sobre cualquier otro candidato y eso es nuestra bandera de lucha los valores morales que él tiene la capacidad gerencial que él tiene porque ha sido exitoso en un país donde prácticamente fracasa el 90% el emprendedurismo y él ha logrado salir de ahí esa nueva receta que le está dando a este país es la que vamos a vender y estamos vendiendo la casa a casa estamos yendo donde los amigos donde la familia donde el vecino hasta donde el enemigo vamos se trata de que este mensaje llegue a todo el pueblo hondureño someternos a esas urnas electorales que van a estar en marzo del próximo año en esa fiesta cívica liberal y definitivamente el liberalismo ya está dando el primer pitazo el tren de la unidad liberal hoy por hoy y se lo digo con conocimiento y con números en mano es el movimiento que más está creciendo aceleradamente es un movimiento que se está consolidando de una forma robusta agresiva diría yo que hasta dentro de nuestros mismos parámetros con el equipo de trabajo no pensábamos alcanzar los indicadores que hoy por hoy estamos alcanzando está creciendo abismalmente y esa curva definitivamente no va a aplanarse se va hacia arriba entonces eso nos da la pauta que estamos en el camino correcto que el liberalismo quiere ese relevo generacional y que sin duda alguna vamos a volcarnos con nuevas figuras a nivel nacional nuevas figuras están formando este relevo generacional como se llama su nombre el movimiento renovación liberal estas figuras están solo necesitaban que le dieran la oportunidad para poder competir y hacer de este sistema democrático más sólido y eso es lo que estamos viendo ahorita personas con maestrías con ingeniería doctorados abogados de todo emprendedores albañil de todo se está acercando al movimiento renovación liberal y quieren formar parte de esa fila de ese gran ejército y vamos a dar la pelea y aquí no estamos jugando estamos apostándole a ganar la presidencia y sin duda alguna lo vamos a lograr con la ayuda de Dios y con la organización disciplinaria que tenemos como movimiento ¿sabe cuál es la diferencia entre este movimiento y lo que he podido observar que he participado anteriormente? que aquí hay un voluntariado abismal aquí nadie está diciendo qué le van a dar o qué le van a sacar al candidato porque hay muchos que se acercan a algunos candidatos presidenciales para ver qué agarran para ver ven en la política como una especie de negocio y es más hay candidatos que también así lo hacen invierten cantidades exageradas de dinero en una campaña para después ir a sangrar al pueblo cuando llegan a la presidencia esa es la diferencia entre este movimiento ya que es un voluntariado aquí usted llama por teléfono y tiene montones de carros afuera y cada quien con su gasolina ahí aquí todo el mundo está diciendo queremos pegar el sticker y nadie le está diciendo al candidato denme un sticker o denme una gorra o denme una camisa aquí todo el mundo la manda a hacer esa es la diferencia de este movimiento cuando usted hace que un pueblo lo acobije de esa manera prácticamente está garantizando el triunfo en estas nuevas elecciones primarias bien voy a hacer una pausa para continuar hablando con el líder de renovación liberal don Roberto Contreras y su asesor don Carlos Sandoval vamos a a ver un video en un momento donde don Roberto hace un llamado a los aspirantes a la presidencia también como lo hicimos ayer con los precandidatos del libre presentaremos una encuesta de Levod Harris a ver que piensa don Roberto ayer platicó Carlos Eduardo Reina y Will Méndez con sobre esta encuesta hoy le vamos a preguntar a don Roberto y también presentaremos ya quienes son los liberales que están buscando la candidatura a la presidencia del país que van a competir con don Roberto Contreras el candidato que recibe más votos en las elecciones en Estados Unidos no siempre llega a la presidencia esto es porque al presidente lo elige el colegio electoral que no está obligado a acatar el voto popular este peculiar sistema de elegir presidentes en Estados Unidos es la razón por la que Donald Trump llegó a la Casa Blanca en el 2016 a lo largo de la historia cuatro candidatos ganaron el voto popular pero no alcanzaron la presidencia porque el colegio electoral favoreció a su rival el colegio electoral fue creado en la convención constitucional de 1787 fue producto de un acuerdo entre quienes querían que la presidencia se la llevase el ganador del voto popular y quienes deseaban que el presidente lo nombrase el congreso en una época en que todavía no había una identidad nacional definida y había mucha competencia entre los estados se temía que la gente votase por los candidatos regionales y que los estados grandes con poblaciones densas dominasen las consultas el colegio electoral tiene 538 miembros que son asignados según la cantidad de representantes que tiene un estado en la cámara baja más sus dos senadores el distrito de columbia o washington tiene tres a pesar de que la sede del congreso no tiene voto en la cámara baja para ser elegido presidente un candidato debe recibir al menos la mitad más uno de los votos electorales que son 270 como mínimo este sistema híbrido implica que un voto de un estado pequeño tiene más peso que el voto de alguien de un estado más grande y permite desenlaces que a veces no coinciden con el voto popular para 11 noticias raúl valladares dios rhoi a veces riverares en las redes, cuando Don Roberto hizo esto en uno de sus restaurantes no sé si lo hizo acá en Tegucigalpa o en San Pedro Sula, pero lo miramos, Edi Hola amigos, ¿qué tal? Soy Roberto Contreras patinero y fundador de la franquicia Tureña, Robert Sigen y hoy no vino el que hace el arroz chino así que nosotros trabajamos, no va a dar mucha política vamos a ver cómo hacemos un arroz chino con fuego, primero un poquito de aceite luego los huevos nunca debe pasar hay gente que tiene que Roberto Contreras todo el cocinero ya es decir que el dirigente doctor Frederick Taylor es lo siguiente un buen administrador es aquel no, ya que me he perdido un buen administrador es aquel que hace un mundo racional de los recursos que tiene y así vamos a administrar la república racionalizando los recursos económicos para que rinda el dinero y podamos establecer las oportunidades de desarrollo y así vamos a ver hoy me toca otro mismo de pollito y ahora ok vamos a poner arroz aquí yo lo tengo haciendo una orden vamos a abrir la república vamos a abatir la presidenta de la república para que hayan oportunidades de trabajo para todos todos como su reino la cultura es un país hermoso no puede haber pobreza lucharemos contra la pobreza un poquito de concierto ahí sentite vos crees que un cocinero puede ser presidente de la república ya España tuvo un zapandero y este cocinero transformará en una la república las soya para ver en valor en nuestros arroz con suyo y con la república que trabamos para nosotros los emprendedores ahora ¡Gracias por ver el video! A mí me gusta el arroz chino. Antes de preguntarle quién le enseñó ese arroz chino, después de escuchar la comparecencia de don Roberto en su entrevista, hoy más que nunca desde Santa Barbara nos sentimos orgullosos de estarlo apoyando. Evelyn Fernández, vicealcaldesa de San José de Colinas. Dígame algo. Saludos a Raúl. Saludos al ingeniero Carlos Lara, aspirante diputado por Cortés. Él es el cambio. Y saludos al licenciado Carlos Sandoval. Excelente programa. Bien. ¿Quién le enseñó a hacer arroz chino, don Roberto? Creo que el mejor maestro de todos los hondureños es esta necesidad. Y es definitivamente la adversidad y la necesidad sumada con una actitud mental positiva la que nos puede hacer aprender todo lo que nos propongamos nosotros. El arroz chino lo empecé a hacer con arena. Metía arena en un wok y empezaba a saltear la arena para que no se me cayera porque si yo le doy ese wok a una persona que nunca lo he utilizado, entonces el arroz se le huela por todos lados. Entonces empecé a practicar con arena y con acerrín y así logré aprender a hacer arroz chino. Luego pues ya una vez que había aprendido a controlar bien el wok, empecé a hacer los inventos pues de cómo prepararlo y todo. Y se ha convertido en uno de los platos más preferidos de nuestro restaurante. Sí, también aquí me están enviando un video. Ya lo voy a poner porque nosotros aquí le damos participación a todos los líderes políticos del país, al igual que a todos los gremios. Eso lo he hecho siempre desde que fui durante más de 15 años director de HRN también. Y de ahí te mandé un video que quiero colocarlo porque me lo acaba de enviar un seguidor de don Roberto. Quiero ver si te lo envié. Que habla ahí, él está... Bueno, pero aquí... Dígame, don Roberto, poneme el segundo, donde él va caminando, por favor. Pueblo hondureño, soy Roberto Contreras, cocinero y fundador de la franquicia hondureña Power Chicken. Por medio de la presente quiero notificarles que he decidido desde la Costa Norte, con el apoyo de la juventud hondureña, postularme como presidente de la República de Honduras. Creo que es el momento oportuno para que personas que venimos de los estratos, de las clases luchadoras, tomemos el control de este país. Posiblemente no tenga experiencia como político, pero creo que es una herramienta importante para nosotros, porque es el momento en el cual necesitamos políticos sin experiencia, porque los que tienen experiencia le han hecho mucho daño a nuestro país. Honduras no puede continuar siendo gobernada por élites económicas en medio de una plutocracia en la cual se instalan gobernantes para el beneficio de la clase oligarca de este país. Creo que es el momento oportuno para que en el relevo generacional yo pueda entregar mis empresas a mis cuatro hijos para que trabajen ellos y yo pueda dedicar el tiempo de vida a rescatar este país. Si tú estás de acuerdo en acompañarme en este proyecto presidencial, pido tu apoyo. No me dejes solo. Necesitamos urgentemente un presidente nacido en las entrañas del pueblo, que haya sido empleado, que también conozca las necesidades del pueblo. Quiero pedirte encarecidamente apóyame en este proyecto. Esta no es una ambición personal, este es un proyecto de rescate de nuestro país. Pido el apoyo de Doña Chiomara Celaya, pido el apoyo también de Mel Telaya, pido el apoyo de Luis Celaya y de Salvador Narrala. Creo que con esos cuatro liderazgos sumados a una campaña presidencial podemos definitivamente alcanzar la más alta magistratura de este país y hacer los cambios necesarios en educación, trabajo y también ver por los más necesitados. Si tú estás de acuerdo, apóyame en este proyecto. Roberto Contreras, presidente, 2022-2026. De lo contrario, los mismos seguirán en el poder y yo creo que el pueblo ya no quiere más de lo mismo porque sinónimo de locura es hacer lo mismo y esperar resultados diferentes. Propongo un cambio para esta sociedad. Honestidad, trabajo, integridad. Un gobierno del pueblo y para el pueblo. Aquí estamos en la montaña de Lloro, llegando a Subirana, saludando aquí a los hermanos y a los amigos. Vieron un pequeño problema ahí. Y ahora vamos para un almuerzo a Subirana Lloro con los productores y las familias de café. Esperamos que todo salga muy bien por allá. Saludos a todos los amigos y saludamos acá. Mientras otros candidatos políticos hacen reuniones por Zoom, nosotros, el candidato del pueblo y los emprendedores, estamos visitando a nuestros caficultores y a todas las personas para ver en la realidad que están viviendo. Por eso estamos cruzando este puente y por eso estamos cruzando este río para darnos cuenta de las necesidades de nuestro pueblo. ¡Suscríbete al canal! Buenos días, estamos al 100% con don Roberto Contreras, presidente por Honduras de Renovación. Les saluda la abogada Yadira Torres desde Guaymaca, Francisco Morazán. Bien, y aquí otros me dicen, líderes de Cortés, hay una foto ahí, somos la nueva receta, dicen. ¿Cuántas localidades ha visitado, don Roberto? Bueno, nosotros actualmente, bien sé, hoy a dar, tenemos estructurados 12 departamentos completamente. Ha sido un trabajo arduo y todavía nos falta, el día de mañana estaremos en Choluteca y cruzaremos al lado del valle. Luego voy a correr por el lado del sector de Icaro, el canal seco, para regresar a Comayagua y de ahí San Pedro Sula. Un trabajo hermoso de conocer nuestro país. Yo invito a muchas personas que de repente usan sus dólares para viajar a Estados Unidos, a Miami, a otros lugares, tal cual en algún momento lo dice yo, que no gastemos nuestros dólares sin necesariamente ir a conocer otro país. Conozcamos primero nuestro país. Vayamos ahí por su virana, por su laco, a ver esas montañas donde se produce el café, a ver cómo viven nuestros campesinos. Y esa es la parte que nos llama la atención a nosotros, que nuestro campesinado trabajando con un esfuerzo grande, ir a conocer también San Marcos de Jotepeque, un lugar hermoso, que considero que es como un municipio de Europa enclavado en Honduras. Si usted tiene alguna vez la oportunidad de ir por San Marcos de Jotepeque, el licenciado Valladares, lo invito. Es un municipio próspero totalmente. Ahí usted mire el campesino nuestro que va al centro a hacer compras, a comprar botas, sombreros, ropa, machetes y lleva de todo cargadito su carro y en un 3.0. Lamentablemente el campesino de Santa Bárbara, que no tiene asistencia, que no tiene buena tierra, viene a nuestro... a nuestra ciudad, no va a comprar, sino a quedarse. Y ese es uno de los asuntos que nosotros estamos planeando como gobierno, que es el desarrollo interno de nuestro país, el sector rural. Y es ahí donde entra Honduras por el Agro, con 850 ingenieros egresados de la Escuela Nacional Agrícola de Catacamas y otros del Zamorano, sector forestal, que están trabajando fuertemente en este proyecto. La juventud ha tomado este proyecto como propio. Y nos hace falta todavía estructurar seis departamentos más. Lo que hemos logrado en cinco meses es un esfuerzo tánico, porque esto es muy difícil, pero lo hacemos con buen agrado. Ahora vamos para los otros seis departamentos que nos faltan. Estaremos en Ceiba el día viernes y sábado en Colón, en reuniones también. Y pues estamos alegres con el proyecto. Estamos muy motivados. Y el mejor crítico que tengo yo del proyecto, que no solamente es mi asesor, don Carlos Sandoval, y un equipo grande que me acompaña, Videncia de Boyadares, sino que es mi esposa. Yo le digo a mi esposa gorda, le digo, si estoy haciendo el ridículo, por favor, decímelo. Cuando vaya de gira, no me arregle la maleta, le digo. Pero cada vez que le digo tengo que salir de gira, ahí está la maleta. Entonces, siento que mi esposa me está diciendo avanzar, seguir. Y la familia está unida en este proyecto y este trabajo, porque yo no pretendo andar haciendo el ridículo ni perdiendo mi tiempo, porque nosotros los emprendedores necesitamos nuestro tiempo para seguir generando trabajo, empleo, y para ver cómo podemos ayudar también. Así es que mando saludos a mi familia, a mi esposa Suela y mis cuatro niños. Niños ya. Bueno, no decís niños, ¿verdad? Pero imagínense, de 30 a 21 años y ahí estamos en esfuerzo y trabajo y continúa esta locomotora, como lo decía don Carlos Sandoval, por valles, por montañas, llevando albañiles, llevando gente que tiene panaderías, que tiene sus negocios y que creen definitivamente en este tren de los sueños, el tren de las esperanzas y el tren de la unidad liberal. Don Roberto, lo señala a don Carlos Sandoval como un buen crítico de todo esto y el que analiza lo que está pasando y lo que están haciendo en el movimiento. ¿Comentarios, don Carlos? Yo creo, licenciado Valladares, que para poder tomar decisiones aceptadas tenemos que ser autocríticos, porque de lo contrario, si nos llenamos de aduladores, nos van a decir que todo está bien y podemos ir al precipicio. No es la característica nuestra ese tipo de comportamiento. Creemos que tenemos que hacernos un foda nuestras fortalezas, nuestras oportunidades, nuestras debilidades y nuestras amenazas para poder estructurar muy bien esta campaña política. Tenemos un grupo de trabajo competente, muy buen recurso humano. Alguien por ahí nos decía ¿y por qué no le paga un asesor que venga a ayudarles con esto de la campaña? Y les digo bueno, y es que no creemos nosotros en los hondureños. Tenemos que traer algún costarricense para que nos diga que no tenemos que gerenciar la campaña. Tenemos que traer algún guatemalteco. No, ve si aquí en Honduras hay un excelente recurso humano y estamos haciendo uso de ese recurso humano y somos nosotros los hondureños los que vamos a hacer los cambios de este país. Entonces, por eso este equipo está formado realmente solo por gente visionaria, gente que cree que tenemos un país rico, un país con una posición geográfica envidiable, en medio de un continente que es el más próspero. Tenemos costas que nos bañan por ambos lados. Estamos cerca de una potencia mundial con un mercado ahí exageradamente grande para poderlo explotar. Tenemos tierras, tenemos recursos humanos, tenemos capacidad, tenemos forma de poder movilizarnos. Lo que dijo el próximo presidente ahora me llena de satisfacción, solo tenemos que dejar la pereza a un lado y vamos a avanzar. Y hoy por hoy la prueba está ahí. Usted ve, licenciado, los mensajes de aceptación que hay de este movimiento porque le reitero, este es un movimiento del pueblo. El pueblo mismo nos dice hagan esto, hagan lo otro, no hagan esto, digan aquí. Entonces, realmente se nos hace fácil poder articular esto. Lo que no había existido anteriormente en la política tradicional, ahora se está viendo de que el pueblo se está empoderando. Y es ese empoderamiento del pueblo lo que nos da la obligación de poder presentar propuestas reales y dejar de mentirle a la gente ya. Yo creo que la gente ha estado desesperanzada de la política. Es más, todo aquel ve la política como un instrumento para hacer dinero y eso no es así. La política como ciencia es perfecta. El político tradicional es el que la ha tergiversado, pero esta nueva generación, este relevo, esta renovación dentro del partido realmente nos da la pauta de que vamos bien, vamos avanzando y sin duda alguna vamos a competir y vamos a la elección primaria, vamos a someternos a una elección general como reitero, vamos a redireccionar la estrategia y vamos a ganar la presidencia. Honduras va a tener un nuevo presidente y se lo estoy presentando hoy en primicia por Canal 11 con un gran liberal como lo es don Raúl Valladares que yo siempre he admirado su liberalismo y se lo he dicho en privado, he admirado mucho su liberalismo y eso nos hace sentir hoy en este programa en casa porque estamos también con un buen liberal, con valores liberales bien constituidos. Le estamos presentando al próximo presidente de la república, caberano bien para que cuando vayan a esa urna electoral voten bajo esa casilla de don Roberto Contreras que sin duda alguna representa al pueblo hondureño y esa armonía entre el capital y el trabajo. No estamos en contra de los generadores de empleo, no estamos hablando cuestiones de izquierda, no estamos creyendo de que de que el que tiene no tiene que tener, claro que tiene que tener, claro que tiene que avanzar, claro que tiene que generar, pero tenemos que tener un equilibrio y una buena relación entre el empleador y el empleado, que no haya miseria, que no haya corrupción, eso es lo que estamos buscando en esta propuesta de gobierno y vamos a irle engrosando en el pasar de los días. Dice Olvin Sanabria que le saluda y que está firme con ustedes. Voy a una pausa al volverle y le pregunto a don Roberto Contreras en uno de los videos que le hace un llamado a Mel Zelaya, a Salvador Narrala, a Luis Zelaya y a doña Xiomara Castro que se unan para sacar a los nacionalistas del poder. Al volverle preguntamos si encontró respuesta en Xiomara Castro, en Mel Zelaya, en Luis Zelaya y en Salvador Narrala. Voy a preguntarle a don Roberto usted hizo ese llamado a estos líderes, Salvador Narrala, Luis Zelaya, Mel Zelaya y Xiomara Castro. ¿Encontró alguna respuesta don Roberto? Licenciado, tenemos una muy buena relación con ellos, ¿verdad? De hecho, hemos conversado algunas cosas respecto al futuro de nuestro país y la política y yo creo que aquí lo más importante para que entendamos lo siguiente, el ingeniero Salvador Narrala tiene que entender, igual que a doña Xiomara, igual en este caso nosotros, en caso de salir favorecidos con el voto en nuestra precandidatura que en Tegucigalpa solo hay una CIA y que no nos podemos sentar cinco a la vez y pensamos que queremos rescatar el país de manos del Partido Nacional, entonces lo importante es que entendamos que esa CIA tiene cuatro rodillos y un respaldar. posiblemente algunos vamos a hacer la labor de rodillos o para que alguien se pueda sentar porque el asunto aquí es que en la diáspora electoral corriendo con distintas corrientes el 33% de votos que tiene el Partido Nacional es más que el 67% dividido entre cinco candidatos a la presidencia de la República. En este momento me llamó el reportaje que hacía usted respecto al colegio electoral en Estados Unidos y es que la gente vota en Estados Unidos y el colegio electoral determina después del conteo quién es el ganador. Una democracia muy parecida a la hondureña que el pueblo vota y la máquina que está aquí en el Consejo Nacional Electoral donde hacen el conteo es la que determina quién es el presidente. Nosotros vamos a contar las actas voto por voto y mano a mano porque de lo contrario entonces van a seguir los mismos en el poder. Pero sí tenemos una muy buena relación y siento pues que tenemos que llegar a esa convergencia de sabiduría entendiendo que nos estamos disputando una CIA no hay cinco CIA y que por el bien del país tenemos que unir el partido y unir la alianza de oposición para generar un gobierno de coalición que le dé respuesta a todas las necesidades que tiene nuestro pueblo. ¿Por qué debe ser Roberto Contreras que encabece y no se humara no narrarla no Luis Zelaya no Gianni Rosenthal ¿Por qué? Yo creo que es importante entender que esto nuestro es un proyecto que es una aspiración no es una visión pero claro yo solicito que me apoyen porque siento que es el momento que el pueblo necesita un representante nacido en las entrañas del pueblo no es que ellos no hayan nacido en las entrañas del pueblo sino que es que venimos de ese caminar en el cual hemos buscado constantemente esa luz del éxito para poder llevársela al pueblo también yo siento que a mis 60 años tengo los principios sinérgicos para poder gobernar este país pero estoy claro que en caso de que sea mayoría o que pueda ganar el abogado Gianni Benjamín o Luis Zelaya como buen soldado disciplinado de mi partido liberal voy a apoyar la candidatura que haya salido por parte de las elecciones primarias porque repito es una aspiración no es una ambición desmedida lo único que estamos haciendo aquí es participando en esta fiesta cívica para democratizar nuestro país y sobre todo devolverle la institucionalidad a nuestra república que se perdió el periodo pasado en las elecciones que no debieron haber reelecto un presidente sí me dice Nelson Nicona un gran liberal saludo Raúl que gran persona Roberto Contreras su vida su ejemplo y ahora su genuina aspiración con Nelson hablábamos y ya no ponerme los candidatos del partido liberal y yo anoche lo decía don Roberto y televidentes el partido liberal sacó 450 mil votos en la última elección ¿qué ha pasado con el partido liberal? vino el golpe de estado el min iba adelante por 21 puntos sobre Pepe Lobo vino el golpe de estado y se dividieron los liberales y el min Santos perdió vino la siguiente elección ganó Mauricio Villeda Mauricio Villeda Yanni quedó en un segundo lugar muy cerca de él pero la gente del abogado Mauricio Villeda y el mismo Mauricio Villeda a quien yo le guardo mucho respeto pero es la verdad no le dieron cabida a los seguidores de Yanni y de los otros movimientos que enfrentaron a Mauricio Villeda ahí volvió a perder el partido liberal de ahí fue Luis Zelaya contra Gabriela Núñez ganó Luis Zelaya y Luis Zelaya tampoco dijo vengan todos los liberales apóyenme para que ganemos las elecciones con Elvin sacamos 750 de ahí 650 y hemos terminado en 456 mil votos en la última elección que Luis era el candidato ¿por qué? porque no hubo unidad en el partido liberal después de las internas aquí tengo los precandidatos Suyapa Figueroa se anuncia y va a lanzar José Luis Moncada ya lo ha dicho el presidente del partido Luis Zelaya lo oficializó antier el lanzamiento el Darío Vanegas diputado Borbortes y precandidato han dado recorriendo el país Aristides Mejía también oficializado su aspiración ayer Yanni habló con algunos de sus cercanos colaboradores y ha confirmado que se va a lanzar y también hay que hacer una corrupción ahí en cuanto a Maribel Espeño nos hablaremos después será Suyapa Figueroa al parecer la que se estaría lanzando por el partido liberal y don Roberto Contreras uno de ellos va a ser el candidato del partido pero de nada sirve ser candidato del partido liberal si después de eso no hay unidad si lo que Roberto Contreras acaba de decir que si él no gana va a apoyar al que gana ahí vamos bien pero si empieza que me resiento y no voy a participar apúntenlo ayer lo dije 15 de septiembre hoy 16 si los liberales después de la interna no apoyan al ganador va a quedar cuarto lugar el partido liberal va a quedar cuarto porque quedaría libre o partido nacional primero Narrala ahí peleando también tercero y los liberales divididos quedan cuartos quedamos cuartos así que esos líderes que buscan la presidencia busquen platicar antes de ir a las internas para unirse con el que gane porque si no será la más desastrosa derrota liberal la que se avecina ya tuvimos una enorme derrota en la última elección 450 mil votos el partido que en un momento fue el más grande de Centroamérica ahora está despedazado y depende de estos señores que están en pantalla y señoras que el partido se recupere o van unidos los liberales al final o va a quedar a punto de desaparecer el partido que sería lamentable que un partido que ha ayudado al pueblo a los más desposeídos que ha visto por la seguridad social por la educación por el desarrollo del país llegue a quedar en situación precaria ya hay situación precaria del partido y con todo respeto llamo a todos estos precandidatos a que busquen platicar antes de ir a las internas para que quien gane legítimamente sea apoyado por los demás porque si no el partido liberal no va a tener futuro que piensa de esto yo estoy de acuerdo con su análisis licenciado y algo muy claro que hay que entender es que cuando los liberales peleamos el que pierde es el pueblo el que pierde es el campesino el que pierde es el albañil el que pierde es aquel que está en los gremios sindicales que nosotros le dimos un código de trabajo por dos razones entré al proyecto número uno buscar la unidad del partido desde cualquier plataforma quiero aprovechar también para saludar a don Nelson licona perdón a don Nelson muchas gracias por su palabra entramos por la unidad del partido y entramos por sacar al partido nacional del poder esos son los dos objetivos que buscamos en esto nosotros no podemos obnubilarlos ni siquiera considerarnos que somos la última coca cola del desierto ese es el momento de entender que es Honduras es mucho más grande que el partido liberal nuestra patria es más grande que el partido liberal por tal razón no consideremos que nueve candidatos es que estamos dividiendo el partido sino que la madurez política la disciplina partidaria y la madurez intelectual nos lleve a los nueve después de la elección interna en una gran fiesta cívica donde digamos tenemos nuestro candidato y una sola bandera la del partido liberal y cuando ganemos la presidencia una sola bandera la de la república porque si nosotros creemos que con lo poco que tenemos vamos a ganar la presidencia de la república estamos totalmente equivocados aquí tienen un soldado de morazán disciplinado partidario amante del partido liberal y sobre todo amante de la democracia y de nuestro país si le puedo servir pegando afiches a usted doctora Figueroa cuente conmigo abogado yanny benjamín si le puedo servir a usted coordinándole chamelecón y trabajando día y noche cuando usted sea el candidato usted cuente conmigo licenciado José Luis Moncada si usted llegase a ganar también allá en San Pedro Sula yo seré su activista y se los digo a todos porque en este momento no podemos estar dividiéndonos nosotros las plumas del partido liberal mientras el Faisán se lo están llevando los nacionalistas a casa de gobierno hemos reducido el partido a pequeñas alcaldías lo hemos reducido a nada y en esto no ha tenido culpa el partido nacional los verdaderos culpables de que tengamos esta diáspora en nuestro partido somos nosotros mismos los liberales por tal razón démosle vuelta a esa página de golpe de estado démosle vuelta a esa página de lados oscuros démosle vuelta a esa página de pandoros démosle vuelta a esa página de que alguien le hizo daño a su mamá démosle vuelta a todo eso empezamos a escribir la nueva página de nuestro gran partido liberal donde hombres y mujeres vamos a ir a cambiar este país no podemos estar nosotros como niños peleándonos por una bicicleta que no nos prestan el país reclama de sus mejores hombres y mujeres y somos nosotros el partido liberal los que vamos a dar esa opción los que vamos a hacer la alternativa de gobierno abogado Benjamín Gianni Benjamín cuente conmigo doctora Figueroa cuente conmigo don Luis Zelaya cuente conmigo don Darío Banegas cuente conmigo todos ustedes son mis amigos recuerden yo no vine a enemistar el partido vine a ser más amigos porque todos ustedes son clientes de nuestra empresa y yo quiero que esta empresa que es Honduras salga adelante si la última encuesta de Levod quiero su comentario ayer también se la coloqué a los candidatos de libertad y refundación Edi si la tenés por favor para ver que dice don Roberto Contreras y que dice también su asesor don Carlos Sandoval sobre esto de la encuesta del partido legal vamos a darle lectura partido liberal de Honduras esta fue una encuesta de este mes de septiembre bueno esto es la subieron 800 hogares 42 municipios una muestra pequeña cobertura nacional un margen de más menos 3.46% y método de recolección entrevista telefónica sigamos ahí están los encuestados Aristides Mejía don Roberto Contreras Darío Banegas Parate y estaba Luis Zelaya y Jani Rosenthal aquí dice con cual partido político ahí están los encuestados fueron Luis Zelaya Jani Rosenthal Darío Banegas Roberto Contreras y Aristides Mejía Carranza ahora si vamos con los partidos ¿con cuál partido político simpatiza más en este momento? 19% Partido Nacional Partido Liberal 16% Libre 10% otro partido 5% sin partido sale 40% de esta encuesta y no sabe no respondió 10% solo el que sin partido y no sabe no respondió es un 50% ojo para el que quiere ser presidente de acuerdo a esta muestra la gente no está decidida la mitad de la población no tiene partido sigamos simpatías mujeres con el partido liberal 18% hombres 14% mayor de 50 años 19% entre los 18 y 30 años los jóvenes solo tiene un 15% en esta encuesta que los jóvenes apoyan a los liberales y 31 a 50 años 14% sigamos simpatía con el partido liberal según la educación los universitarios 18% los de clase media 14% los de primaria 14% y ninguna 32% por residencia en Teducida Alpa 10% 11% en San Pedro esto es cierto en las últimas elecciones ha sido desastrosa la participación de los liberales en Teducida y San Pedro en el interior del país hay un 18% y por eso como decía don Roberto hay algunas alcaldías que están en manos de liberales solo liberales ha votado en alguna alguna vez en elecciones internas sigue 84% de los encuestados y ahí 6 no votaría usted en las próximas elecciones internas seguro que si un 53% de los liberales tal vez 29% seguro que no 24% y un 4% o sea que hay que convencer a ese 29% y ese 24% que vuelvan a las urnas que vuelvan a votar por los liberales solo liberales independientes y si va a votar o no en las elecciones internas a quien prefiere para presidente en esta encuesta aparece Luis Zelaya con 34% Johnny Rosenthal con 21% Darío Vanegas con 15% Don Roberto Contreras con 5% Aristides Mejía con 1% ninguno con 11% no sabe y no respondió 13% y ya este último mapa muestra ahí está Tegucigalpa Tegucigalpa 17% interior del país 73% y 10% a Pedro Sula increíble como en San Pedro Sula ha bajado la popularidad del partido liberal debe recuperarse sin ninguna duda Don Roberto comentarios sobre esta encuesta sí ayer hablaba con Don Ricardo el encargado de esta revista LeVot y le hacía pues este mención que nuestras personas en Intibuca cuando le preguntaron por quién votarían ellos decían que por Roberto Contreras pero yo no estaba en la encuesta yo entiendo que Don Ricardo está en situaciones de pandemia y que pues todo el mundo tiene problemas económicos y de repente tal vez tomó algunas decisiones respecto a los resultados pero eso no me preocupa la muestra tomada es totalmente absurda porque en ningún momento usted podría encontrar que un 84% sí participa en elecciones internas cuando tenemos números nosotros en nuestra base de datos que solo participamos un 30% de la población electoral y él dice que toma un 84% entonces creo que la muestra está totalmente equivocada y los resultados pues no porque no me beneficien sino porque yo no participé en la encuesta las encuestas que tenemos nosotros revelan otros números ¿verdad? en la Costa Norte nosotros somos mucho más fuertes también en Lloro Atlántida y otros departamentos pero bueno la verdadera encuesta se va a dar el segundo domingo de marzo cuando nuestros conciudadanos decidan por qué importar yo pues le agradezco muchísimo a usted el hecho de que me ha invitado a tan prestigioso programa y le agradezco mucho mucho sobremanera antes don Carlos Sandoval su comentario y luego voy con la despedida de don Roberto bueno realmente las encuestas son instrumentos de medición esta encuesta en particular no ha no concordamos con las cifras que manejamos nosotros como comisión de campaña hablan de un de 42 municipios solamente es el 14% del territorio realmente sentimos de que según nosotros en la última encuesta que tenemos muestreada en el 80% del territorio y no por vía llamada telefónica como muestra sino que cara a cara nos refleja un 49% de intención de votos para el movimiento renovación liberal seguido por el movimiento que lidera el actual presidente del partido con un 26% luego el abogado Janir Crosenthal con un 21% y por último Darío Banegas con un 4% y lo digo públicamente porque esto tampoco es de cabildearlo y de ver qué datos son los reales y no pero estamos haciendo un trabajo real vamos a la calle hablamos con la gente nos sentamos entramos a los hogares platicamos y analizamos intención no de virtud esta encuesta que hizo esta encuestadora pero los datos que nosotros tenemos como comisión son datos serios reales y eso los acabo de mencionar yo le agradezco infinitamente la invitación quiero saludar a los demás contrincantes liberales a don Luis Zelaya a don Darío Banegas a don Janir Rosenthal y ahora la doctora Soyapa Figueroa por esa decisión de hacer de este partido un partido más grande quiero saludar a don Nelson Licona coordinador de un movimiento amigo ya hemos platicado con él y sin duda alguna va a ser una fiesta cívica hoy por hoy nos toca decirle al partido liberal tenemos un excelente precandidato que es el don Roberto Contreras vamos hagamos patria demostremos de que estamos hechos los hondureños organicémonos y avancemos como país este país tan bello que tenemos y sin duda alguna vamos a hacerlo prosperar muchas gracias a usted licenciado por la invitación nos hemos sentido muy cómodos con su forma de hacer periodismo definitivamente de una manera muy imparcial muy singular y eso caracteriza la entrevista como un programa muy influyente en la sociedad hondureña muchas gracias muchas gracias recuerdo que que hace días el licenciado Carlos Sandoval me hizo un llamado yo con gusto la verdad este es un programa para todos los partidos políticos para todas las corrientes para los diferentes sectores de la sociedad porque el periodismo creo que así debe ejercerse don Roberto que mensaje le deja al pueblo hondureño a los liberales usted es una nueva cara en la política pues el pueblo liberal va a definir si le entrega el estandarte para que vaya a las elecciones generales a buscar recuperar el poder para los liberales su mensaje ha sido un gusto tenerlo con nosotros acá y la verdad que mándeme la receta de arroz chino es que es que es que también el primer video que yo vi creo que no había comenzado la pandemia y usted estaba sin mascarilla y me llamó bastante la atención ese video y ese arroz chino pues sin duda sabemos que bueno y que bueno que un hondureño trabajador que viene desde abajo aspira a la presidencia del país creo que que todo el que que tiene capacidades que ha trabajado con vencida en su vida y que quiere lo mejor el país debe aspirar a lo más alto para ayudar no parirse a ayudar de los fondos del gobierno el país está en calamidad y necesitamos que cualquier hombre o mujer que vaya a la silla presidencial piense en el beneficio de las grandes mayorías que son los más afectados por la pobreza por las enfermedades por la falta de educación por la falta de de tener una un acceso a los hospitales mejorar todo esto porque recuerden somos el segundo país más pobre de latinoamérica don roberto ha sido un gusto su mensaje final el gusto es mío muchísimas gracias licenciado voy a dar ese me he sentido cómodo en casa realmente y quiero decirle que los liberales tenemos que vernos como una familia como hermanos realmente no podemos seguir hiriéndonos nosotros como recuerde que el principio bíblico que dice que toda casa dividida perecerá y nuestro partido no puede soportar una cuarta derrota por tal razón aquí estamos nosotros los bonos liberales disciplinados que tenemos amor al partido y amor a la patria para luchar por la democracia de este país te agradezco mucho su tiempo mando un fuerte abrazo a todos los precandidatos y a las precandidatas de nuestro partido que muy pronto pues vamos a estar reuniéndonos para conversar al respecto entender que esto es un proceso de democratización de nuestro partido el que salga ungido por nuestro pueblo en las elecciones internas esa va a ser la persona que vamos a apoyar sea mujer o sea hombre te agradezco mucho y buenos días a todos los hondureños y felicidades a los maestros en su día gracias don roberto contreras el máximo líder del movimiento renovación liberal esta mañana platicando con nosotros junto a su asesor el licenciado carlos sandoval bien vamos a un resumen rápido de lo que está pasando en el país voy a iniciar con gisela cálix muertes y daños a viviendas ha dejado las últimas lluvias en tebus y galpa gisela cuéntenos que ha pasado así es licenciado y televidentes de la entrevista le informo que en las últimas horas producto de las lluvias se han registrado la muerte de dos mujeres en la capital de la república se trata de Diana Lissette Figueroa Franco y también María Esther Alvarado Zúñiga esta última falleció a consecuencia de que su vivienda se dio sobre su cuerpo y ella esto ocurrió en la colonia Mary Flake de Flores mientras que Diana Lissette Figueroa Franco fue arrastrada por las corrientes de la quebrada el sapo que atraviesa la colonia primero de diciembre en Comayagüela y también producto de estas lluvias cinco viviendas han quedado totalmente dañadas aquí en la colonia Lomas del Norte de la capital para que nos explique detalles acerca de lo ocurrido y acompaña a una de las propietarias que lamentablemente ha perdido todo cuéntenos buenos días pues como miran ustedes verdad cinco viviendas se inundaron la más afectada fue la mía perdí paredes si ustedes toman con la cámara y la enfocan como quedé en la calle perdí todo lo de adentro sillones toda mi cocina fue y quedamos aquí pues si ustedes miran en la calle quedaron mis nietos mi hija mi mamá que aquí está desde la tercera edad y esperando pues que nos ayuden Copeco vino ayer y lastimosamente nos mintió que venían ayuda esperando y nada y pues la calle ya yo diría que no es calle ya es una quebrada porque se perdió hasta la calle no vamos a poder circular ni carro para poder nosotros pasar al otro lado usted mira pues tenemos que bajar porque se perdió todo completamente ¿cuántas personas conforman su familia? pues en la mía habíamos seis personas tres adultos y tres niños bien esto es lo que ha ocurrido aquí en la colonia Lomas del Norte cuando varios ciudadanos han quedado sin sus viviendas producto de estas lluvias que ocurrieron ayer en la capital de la república le ampliaremos esta información en próximas emisiones de Once Noticias licenciado de momento devuelvo con usted al set principal bien ojalá las autoridades de Copeco se presenten como decía la señora todavía los están esperando voy al norte del país las últimas informaciones Gerling Díaz bien muchas gracias efectivamente durante las últimas horas la fuerza nacional antimaras y pandillas aquí en San Pedro Sula pues le ha dado detención a dos presuntos integrantes de una estructura criminal que son parte de pues la intimidación de personas en barrios y colonias de San Pedro Sula y municipios aledaños que están forzando precisamente a miles de hondureños a abandonar sus viviendas entre las zonas más afectadas aquí en San Pedro Sula está el sector Chamelecón el sector de la Rivera Hernández la López Arellano en el municipio de Choloma Cortés es por eso que hoy se han desplazado agentes de la fuerza nacional antimaras y pandillas a socializar pues con las personas que estarían siendo afectadas de desplazamiento forzado por miembros de estructuras de maras y pandillas pues a que hagan la respectiva denuncia para que ellos proceder a la detención de estos individuos y así poder evitar más desplazamiento de muchas familias que son pues presa de la delincuencia y que tienen que verse pues forzados a abandonar sus viviendas ante el acoso de los delincuentes que les están quitando no solamente sus viviendas sino todas sus pertenencias porque les están dando plazo de hasta 24 horas de abandonar sus hogares de lo contrario acabarán con sus familias esta información por supuesto la estaremos ampliando en las próximas emisiones de 11 Noticias Gracias Herlin desde San Pedro Sula voy ahora a la Corte Suprema de Justicia les están dando audiencia de medidas de pruebas a José del Tránsito García ¿sabe usted quién es José del Tránsito García? es una persona que están por extraditarlo a los Estados Unidos cuéntenos Giovanni Villalobos Gracias buenos días licenciado Raúl Valledales y gentiles televidentes de la entrevista si a las 9 de la mañana está citado este señor José del Tránsito García Teruel quien ha sido solicitado en extradición por parte de los Estados Unidos por conspiración para el tráfico de drogas y pues estamos a la espera de que llegue esta persona porque la audiencia de esta manera presencial ante un juez natural en la presidencia de la Corte Suprema de Justicia como se sabe él fue capturado en la zona norte del país acusado por los delitos que antes hemos mencionado por parte de los Estados Unidos y deberá responder por estos ilícitos por el traslado de estupefacientes de Colombia y otros países de Sudamérica a los Estados Unidos estamos a la espera de la llegada de este ciudadano José del Tránsito García Teruel quien está recluido por el momento desde la audiencia que se desarrolló en agosto está en el batallón y desde este sector pues va a ser trasladado aquí a la presidencia de la Corte Suprema de Justicia para esta audiencia de proposición y medios de prueba en primera instancia licenciado Raúl pues se le proporcionó un defensor público y hoy pues no se sabe si esa persona va a seguir con la defensa o ya por el contrario ha contratado un privado es lo que podemos informar desde este poder del Estado yo retorno con ustedes a los estudios centrales de 11 noticias y el programa La Entrevista buenos días buenos días a mi compañero Giovanni Villalomos los invito que a las 12 del mediodía se informen con Canal 11 con mi compañera Isabel Achévez y la periodista Kelly Oliveira el orgullo de Salamán que hoy está de cumpleaños una de las productoras y periodistas de Canal 11 y presentadora bien nos vamos siga con nosotros viene un mundo de fieras después cocina y luego hoy es tu día todo el elenco que produce ya inmediariamente este programa tan interesante que las amas de casas y las personas que están en sus hogares siguen a través de Canal 11 viva con nosotros la Televisión Nacional felicidades a los maestros en su día buenos días ¡Gracias!